El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio removida la piedra del sepulcro. Echó a correr y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó antes al sepulcro. Inclinándose, vio los lienzos caídos, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro. Entró en el sepulcro y vio los lienzos extendidos y el sudario que había estado sobre su cabeza, no extendido con los lienzos, sino enrollado aparte, en su sitio. Entró entonces también el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro y vio y creyó. Pues todavía no habían entendido que según la escritura debía resucitar de entre los muertos.